Siempre acolchadito, cierro ventana, la paso bien, no gasto demasiado. Bueno, pero el calefactor, ¿qué onda le hace? Claro, chicos. Lo que me gusta del invierno es la comidlona. La comidlona, sí. El guiso, las pastas, las comidas calóricas, locro. Sí. Eso me gusta. Creo que es lo único que me gusta del invierno. Y el chocolate. Bien, acá dice, buenas tardes, los estoy escuchando, genios. Gracias por el aguante, Coquita. Soy fan de esas, se la extraña, pero mañana les vamos a pedir que cante. Muy bien. No te va a salvar, saludos desde Mechita, provincia de Buenos Aires. Un abrazo para toda la gente que nos escucha. Hay mucha gente escuchando en Uruguay a través de la aplicación, nos contaba por acá. Fan de Coqui, aplicación Expulso, FM 95.1. La bajan en Play Store o en Google Play. Así que se pasan ahí el dato, hacen captura, pasan al grupo de las fanáticas, obviamente, para escuchar y seguir escuchando y sintonizando a través de www.puraverdad.com.ar. También lo pueden hacer por la web. O si no, obviamente en el 95.1. Estamos en el 90.7 en San Francisco también. Así que un abrazo para toda la gente que nos sintoniza en esa zona. Mándenos mensaje de que Timson, invierno o verano, se llevan y ligan las ricas empanadas. Obviamente que tenemos como premio en esta jornada de Fernet con Coqui. ¿Qué dice, señor? Fernet con Coqui. Pasa que pienso, pienso las empanadas. Y, viste, viene el perro de Papulop, que comienza a generar salida. Sí, bueno, ahí en los de Jacinto tienen un montón, un montón de variedades. Más de 25, 30 variedades de empanadas de sabores. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Naturaleza. Mirá. Se celebra también el Día Internacional de la Audición. Yo estoy medio camino a la sordera total, porque como escucho los auriculares acá en la radio, escucho muy fuerte. ¿Y sabés quién cumple años hoy? ¿Quién cumple años? ¿Quién cumple años? Cumple años la cantante argentina Fabiana Cantino, por ejemplo. Hacedora de grandes hits y de parte de la vida. Estaba medio cucusa en un momento, ¿no? ¿Cómo cucusa? Es como que le hacían entrevistas y estaba en otro lado. Es como que... Pero se enojó una vez acá con un colega del frente, Pablo Rossi. Dijo que ella estaba harta, harta, que le pasen temas viejos cuando estamos haciendo temas actuales. Así que, si nosotros le ponemos eso, nada es para siempre, como fondo de cortina, se enojaría y nos cortaría el teléfono prácticamente a Fabiana Cantino. Así que hay que saber eso, chicos. Cuando le ponemos una nota para ver en la cantina, hay que poner temas actuales. Mirá, este Amanece en la Ruta, que fue una versión del tema de suéter, ¿no? Este tema para viajar. Su último disco fue producido por un cantante. Sí. Que... ¿Te perdiste? Te perdí, me perdí. ¿Te parece quién era el cantante? Pero es que es reconocido, ¿cómo puede ser? Pero sí es conocido. ¿Cómo te vas a perder, Pablo? No, no, no. Último disco. La abuela. La abuela más vila ahora, chico. Tengo un mensaje, a ver qué dice acá. Ah, pará, pará. ¿Qué? Sí, dice, ¿qué dice, señor? Porque no lo escucho. A ver. Y la Padi, no hay poca, papi. No entendi nada, chicos. No sé qué dice. Cuando manden un mensaje, traten de sacarse la papa de la boca. Para que te lo desenchufo bien, pero se está cargando y no quiero que se descargue. Traten de sacarse la papa de la boca, porque para que le entendamos medio millón de seguidores que tenemos acá... Pero es que lo dijo cortado, ¿qué dijo? La verdad que no sé, a ver si se entiende ahora, a ver. Y la Padi, no hay poca, papi, ¿eh? ¿No entendés? Y una parte de mi cuerpo, por seguro. No entendés, chicos. Mández, sean ubicados, porque hoy los piropos están censurados y no tienen que hacer nada que no harían en la casa de sus suegros. Por ejemplo, en la primera cena, para conocer a los suegros, no tienen que decir nada en la radio que no le dirían a sus suegros. O a la novia que quieren contestar, a ver. La Fabi Cantilo no es... La Fabi Cantilo no es qué? La Fabi Cantilo no es corta, papi. La Fabi Cantilo. O sea que, claro, como el viral, chicos. Fabi Cantilo es una de las mejores voces de la República Argentina. No hemos dicho lo contrario en este segmento que es, no malinterpreten cosas que no decimos. Sí. Bueno, le mandamos un beso a Fabi Cantilo, que cumple años, la cantante argentina en el día de hoy. Y, ¿qué más? Tenemos que nació en el 1847 Alejandro Graham Bell, que es físico e inventor inglés. Ay, Graham Bell, chicos. También es un nombre de instituto. ¿El Instituto Graham Bell? Bueno, sí. Es lo que yo quiero decir, lo que tengo para aportar. Y el 3 de marzo es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, que seguramente tiene que ver con un tema de salud. Bueno, hablando de salud, hay alerta. Primer caso confirmado de coronavirus en la Argentina. Hay una conferencia de prensa. Dicen, focalizamos que vengan en algún lugar con circulación del virus. Esto tiene que ver con por qué la víctima, o por lo menos la persona infectada, que ha sido registrada, vino de Europa, de Italia, el domingo. Y es el primer caso registrado en la Argentina. Primer caso confirmado de coronavirus en la República Argentina. En este momento está hablando nuestro ministro de Salud. ¿No vamos a salir con él? ¿Se puede conectar con algo que tenemos en audio, por lo menos, para saber qué es lo que dice Ginés en la conferencia de prensa? Ginés González García, se trata de un paciente que visitó Europa, es lo que dice. Está en cadena nacional, hablando... Sí, bueno, todos los medios están hablando sobre este tema y hay una conferencia de prensa. Bueno, después lo vamos a intentar conectar porque es un tema de consola. Pero bueno, están todos ahí con la noticia. El primer caso confirmado de coronavirus en la República Argentina que tiene que ver con la situación de alerta y, obviamente, la pandemia que justamente se expande a nivel mundial y que atemoriza a todos, obviamente, para ver cuáles son los temas de salud que se tiene que dar para el control, principalmente en aeropuertos y demás. Bueno, aquí en el aeropuerto de Córdoba, en el Tarabela, están haciendo también desinfección de los taxis. También tiene que ver una propuesta de que se desinfecten los colectivos. Bueno, todo eso está hablando desde el Ministerio de Salud sobre el caso. Primer caso confirmado de coronavirus en la República. El virus del coronavirus tiene un alcance de dos metros. Sí, por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene coronavirus, que está infectada, estornuda o lo que sea, y el virus llega hasta dos metros. Sí. Pensemos en lo siguiente. La tuberculosis llega a 20 metros. Por favor. Sí, o sea, estamos hablando de que en este caso, por ejemplo, lo que se dice es que se va a poner foco en las personas que estaban adelante y atrás del pasajero que tiene coronavirus. Claro. ¿Sí? Estoy viendo ahí imágenes que tienen que ver con lo que está pasando donde nació, ahí en China. Sí. En esa zona, que están limpiando hasta, digamos, los ascensores, ¿no? Los botones de los ascensores, todo. Todos están haciendo tareas de desinfección para prevenir y, bueno, justamente atacar el virus y controlarlo de alguna u otra manera. Pero, bueno, esto parece que se expande. Mucha gente que estuvo en Europa y que ahora hay un primer caso confirmado de coronavirus en la República Argentina en estado de alerta. Tres de la tarde, 52 minutos. Aquí estamos en PLX, en La Siesta, en Fernet con Coqui, hasta las 16. Ya venimos, ¿eh? Por acá. La Siesta de PLX.